Bueno, ay Tommy, está triste Tommy. ¿Qué le puedo hacer pues? Yo no sé si es... Pero mire pues Tommy, ha pasado, no sé si a él ya le pasó una vez, no sé, pero a Jucho sí ya le ha pasado de que se dejan llevar por lo que las mujeres le dicen. Es que eso no tiene que ser así. Además si usted quiere una novia o algo así, tiene que buscar yo que sé, de aquí de la aldea o alguien que sí lo conozca, no de lugares lejos. Porque hay muchas casas donde llaman a los hombres solo para que los... Ay no, vaya Tommy. Solo para que los... Yo no le doy a la aldea. ¿Los qué? Yo creo que chiflíguiste. No. ¿Y él dice? Ay no. Explícate porque... Pero mire pues, al menos esos llegan al encuentro, o sea se conocen y así, pero al Tommy no. Ni llegaron. Con Tommy ni llegaron, o sea el Tommy pidió mediodía, dice. Ah sí, mediodía pedí ese día, hasta incluso también de contento que iba, le pedí doscientos que salen a la aldea y que me lo emprestara, pero... Para su pasaje. Se enjaran o por eso, Tommy. No le deposito Tommy. ¿Ah? A ella no le deposito nada. Yo no le deposito a esa perra maldita mentirosa. El Tommy, mire ustedes y todos nosotros le estamos conscientes, bien contentos estaba. A uno le cae mal las mentiras pinches que le hacen a uno. Pero usted por qué cree pues, Tommy? ¿Qué decía Tommy? ¿Por qué se enganza? En la noche yo no duermo, decía Tommy. Yo no duermo, decía que porque yo iba a traer a la muchacha. Y así está bien contento que no, no hallaba como llegar a aquel a las doce de mediodía para él irse. ¿En qué se fue al fin? Ah, le emprestó una moto por ahí, por ahí. ¿Y el moto justo? ¿Y el moto regresaste allá? ¿Y a qué hora regresó? Solo. Tomás, ¿a qué hora regresó? Madre, regresé casi como aproximadamente siete y media. ¿De la noche? Y estaba lloviendo y allá en Cocá le llueve más seguido. Madre, qué horror en Aguacero me encerró allá. Madre santo, Tommy, ¿qué anda haciendo hasta allá? ¿Qué va a la carretera? Y miren ustedes que son astutas porque el Tommy estaba grabando con nosotros y le entraba la llamada. ¿La llamada? Si, ustedes se dieron cuenta. Si, exacto. Nosotros le preguntábamos al Tommy, incluso le dijimos al Tommy, vamos Tommy y grabamos. Y entonces Tommy dijo, no, porque a ella no le gusta que la graben. ¿Y qué tal si vieran allí ustedes? A nosotros se vieron de esa planta. Y nos vamos y ya ves que querían, Tommy vamos. Y así grabamos, no dijo Tommy. Y yo solito. Ah, vaya, le dijimos nosotros y ya no le insistimos. Y mire fue lo que pasó Tommy. Pues sí, uno no sabe las cosas, ¿verdad? Sí, hombre. Entonces, por eso les dije mejor, ¿no? Por Mazate viene, decía. Y ya de ahí le llamó de nuevo y dijo Tommy, otra vez, todavía viene por Mazate, pero para la cara. No sé quién dijo, la Yasi, creo que dijo. Pero si vieran allí usted, más el gasto que se hace y por gusto. Ajá, si vieran allí, por gusto. Yo acabo de decir, Tommy, esa no va a venir y no viene. Vaya, después que le dijo que ya venía ahí por Mazate, le volvió a llamar de nuevo. Pues sí, cuando estábamos allá también, pues. Sí, pero ya después de que usted salió, ya se fue para su casa. Ah, sí, me llamó otra vez. ¿Y qué le dijo? Ah, que ya estaba en Mazate. Eso sí sabíamos nosotros, pero luego. Ya estaba en Mazate y ya iba a agarrar la camioneta en Mazate. Después, cuando usted estaba allá esperando. Cuando agarró camino para allá, le volvió a llamar o le dijo que ya iba cerca. Ah, que ya estaba en el punto y llegué allá, nada. Ajá. Y le estuve llamando y no me contestó. Y ahorita ya se reportó ya con usted o todavía no? Sí, en la noche me estuvo llamando. ¿Qué le di? Ya no le respondí. ¡Casaquero sí le respondió! Ya le respondió y le preguntó por qué me llegó. Yo no le respondí. ¡Casaquero no me callan malas mentiras así también! Pero ¿por qué se deja engañar de esa manera? Seguro no depositó el dinero. Seguro no nos está mintiendo. ¿Qué? Ya no, no deposité nada. ¿Entonces qué hizo el dinero? ¿Qué hizo el dinero? Pues sí, porque si no lo depositó y emprestó una moto, y emprestó una moto, está diciendo, va para ir a traer avanto. ¿Qué hizo el dinero? Yo digo que él, tal vez, le envió para el pasaje de ella. O sí llegó. A ver que así hacen algunos. Tal vez sí llegó, como decir que se ha venido. Se ha visto casos de eso, ¿verdad? Que depositan el pasaje para que llegue la persona. No se ha venido. No se ha venido a dejar llevar a la persona. O sí llegó. O tal vez llegó con ella. O tal vez llegó y usted no quiere decir la verdad. No. Llego hambre, no llegó. ¿Y cómo era el pasaje de la piel roja? No era la piel roja. Este se enamoro de aquel morro que estaba de yo allá. ¡Este se enamoro! ¡Este se enamoro! ¡Este se enamoro! ¡Déjate casaca! Tomás nos enseñó una foto de ella, entonces nosotros sí ya sabemos quién es. ¿Y la foto y la carga? Ya la bloqueé. Eliminó toda la foto. El mismo día la bloqueó. ¿Y por qué eliminó WhatsApp? No, porque él no te llamó. Sí, qué mentiroso. Ya abrió otra cuenta ya. Sí, en serio. ¿Por qué? Dijo que había borrado. Dijo que le había llamado en la noche y él dice que ya la había bloqueado. Sí, en la noche lo eliminé todo. ¿Y creó otra cuenta? ¿Por qué no le creó? De otro número. ¿Y cómo se llamaba la muchacha? No la puedo decir, mamá. Pero mira, Tommy, ¿cómo fue que la conociste? Eso importa, pues, muchacha. ¡Ay, Pazur! ¡Pues sí! ¡No se está contando, pues! Como que fueran autoridades ustedes para estarme ahí interrogando y negacionando. ¡Ay! Es que miren, Tommy, usted tiene que avivarse también. Pues es para que se avive. Sí, porque como dicen, amor de lejos, para los pendejos. Para que le cuente sus cosas. Si quiere que uno no le haga preguntas. Uno le dice también porque igual se ha visto casos como lo que le pasó a él. Y ahorita está con pena porque le debo la dais. ¿Y así responde mal todavía? Para la cara, Tommy. Nosotros tratando de darle algo. Por eso le tratando lo que hizo el dinero. Porque él dice que prestó la moto, ella no llegó. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué lo hizo? Lo que pasa es que tiene gasolina y todo eso. Porque la moto no usa agua tan bien. ¿Pero no? ¿200? Pues sí. Vaya, eran 200. Eché este 100 de gasolina. Porque eso es lo que querían la moto. ¿Y cuánto se venden? ¡Mamá! ¡Pájame! Con 100. Se la prestaron, pero había con cota de la gasolina. Pues sí. Y nadie va a prestar una cosa así nomás. ¿Le cabe 100 que estar en la moto? ¿Le cabe 100 que estar en la moto? Depende, depende de la clase. No, como 80 creo él. Dos galones, 40 así con 80. Ah, ¿a qué sí? Pero a veces se llena con galón y medio, mamá. A la tuya, ¿cuánto lo cae? 80. 80. Que la moto era grande. ¿Para la pequeña? No. ¿Para qué no? ¡Qué mentiroso! No era una pulsa, el 200. ¿200 era? ¿NC200? Vaya, 80. Tomás, pero ¿cuántos gallos te echaste? ¿Y quién le prestó esa moto? Sí. ¿Ah? ¿Quién o no? Nadie va a pensar una moto así, muchacha. No es de aquí la persona. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Nosotros ya la conocemos, pero no sabemos. No quiere decir. No me lo quiere decir. ¿Cómo la conociste? No, porque se va a enojar conmigo. No, no quiero eso. Y no, dice que ya lo ha terminado. Que ya no tiene nada que ver con ella. ¿Y la maltrató ya? Pues sí, ya le dije lo que quería decirle. Y la bloqueó. Y la bloqueó. Es que él se contradice. Es que son mentiras. Yo digo que sí llegó. Muy mentirosa. Y se vieron solo ahí un ratito y cada quien. Y nosotros le dijimos, vámosle. Que si fuera así, yo estaba bueno. Me lo había traído. Que se amarradita en la moto. Ah, para la cara a la fuerza. Pues sí. O no fue. Es cierto. Pero ya no le fue a las vueltas. ¿Pero cómo la conociste? ¿Aquí en redes o...? Por Facebook. No, en redes sociales. En redes sociales. ¿Y cómo la tenía ella su perfil? El amor de mi vida. Sí, así le... Ajá, pero él en su contacto sí lo tenía así. Y ella también lo tenía así. Ah, sí lo tenía así también. Ella también lo tenía amor. Ajá. ¿Tommy, usted le mandaba fotos suyas a ella? Sí, le mandaba. ¿Y ella a usted? ¿No sabe la foto? Le mandaba pa' la madre. Si no quiere que le preguntemos ya. Mirá la cara de enojado que tiene. Vamos a comprar un uniforme cada uno para que se visten de esos de que son autoridades y toda la onda. ¿Para qué? Así por algo... Así por algo... Así por algo me van a estar interrogando por algo. Pues por algo que me lleven al bote. Necesitamos investigando. Es que sí. Oiga, ya ve, él nos está investigando. Dice, mire. Es por su bien, ajá. Usted todo este mismo nos contó. Sí, me sale. Pues sí. Vaya, por eso sabemos. Pero les conté, pero qué tienen que saber ustedes y a ver qué pasa también. Y no, nos gusta el chiste, ¿eh? Yo voy a ver cómo hago para pagarlo ese dinero también. ¿Y a qué hora se pensaban ver ahí a ustedes? Ah. ¿En cuáles? A las 12 pidió permiso a él. Sí. ¿Y por qué tenés desde la noche? Ajá. Por esperarla. Por esperarla. Por esperarla. Por esperarla tanto tiempo. Sí. Para acá, mamá. Para acá. Nosotros ya que empezó luego el agua, pues. Empezó luegoito a llover allá. Mi madre. Empezó casi como a las... Se va todavía peligrando su vida y todavía, ajeno. Tiene que me falta mojar o peligrar. Sí. Sí. Y más que era una gran moto. Sí. Qué peligroso ustedes. Imagínense por la noche, ajeno. Ella todo solo. ¿Y si no está viendo para allá? Ella mira los videos. No. Pero va de alguien para verlo. Ajá. Pero como no dice el nombre ni foto ni nada. Vaya. Ni foto ni nada. Vaya con los otros. Cien pesos llevo gasolina y más. Cien pesos para mi comida. Estoy agarrando así. Cien. ¿Qué sales para comer? ¿Para qué? Está agarrando así. Pues ya sabe. Ah, de plano lo está ocupando ahorita. Ah. Para comida. Ajá. Lo extraño que por qué no quiere decir el nombre. Ya. Para dar a conocer ese nombre y que no caiga otro. Su pendejo en la trampa. Hasta allá. Mira. Hasta allá. Ya está pasando. Ya está pasando. Ya está tratando. Ya la tome. A la tome. Pues no. ¿Cómo te sentís ahorita? Sí. Eso es bueno que muestre foto. Si no te engañó. Para que no caiga otra persona. Para que no caiga otra persona muestre la foto. Aparte que si yo hubiera estado con ella unos ocho, quince días, veinte días o un mes. No, pero para que no caiga. Entonces ya siente uno el corazón. Ya lo siente uno bastante por esa persona. Pero así como solo el llamar y todo eso. Pero le cayó mal. No, no, no. Porque ya la maltrató. Le dijo un montón de cosas al principio. Sí. La maltrató y todo. ¿Vaya ahora qué? Nada que ver ahí. Tomi muestre la foto para que nadie más caiga. Para. Pues si es para prevenir. Si no va a caer otro hombre. Es cierto. Otra víctima. Y le va a sacar. ¿Cómo le sacó? ¿Y sabe usted que me sacó dinero? No sé. Tal vez. Como usted se contradice solito. Tal vez como es pendeja. Igual que usted. ¡Ah! ¡Luchis! Pendeja es usted que lo dejaron plantado allá. ¡Ah! Pero a eso nada le importa también. Pobrecito lo dejaron plantado. Pues sí. Como son mujeres metiches también. No, no nos importa chisme. ¿Burro que es? ¡Ah! Yo soy burro. Soy burro y garañón también. Nosotros somos metiches. ¿Y usted qué? ¿Dónde se queda? ¡Ah! ¡Tapos lo que veo! Ahí es que no se caen. ¡Cabal! ¡Cabal! Soy ingres. Soy burro y garañón también a la misma vez. Pero si bien burro en ese sentido. En ese sentido que se deja llevar de la mujer. Esa. Garañón es un... Caballo. Caballo. Pero que... Ajá. Ahí sobra el caballo. Yo le estoy diciendo que es un burro por el sentido ese que lo dejaron plantado. Pues sí. Ya que él no nos está insultando. Él dice que somos más metiches. Ni que a él no le gustara el chisme también. Sí. Que se hace el... Sí. Babosada. Pues sí. Que estoy babosada. Pues sí, solo cuento. ¿Qué le importa? Dice. ¿Para qué chingados anda contando sus cosas entonces? Ajá. Y ahora insultándonos a vos y a mí. Pues sí. Tan brutal. Tan brutal. Pues sí. Pues sí. No sé, pero no le creo lo que dice. Ni yo tampoco. Yo no le creo lo que dice. Vaya la Dayen todavía le importa mi vida. Porque... Ajá. Ajá. No hombre. Ajá. Yo lo que le digo es que entonces si no ocupó el dinero que lo regrese así. Exacto. Él no queda endeudado. ¿A alguien qué le estoy diciendo? 100 que sale gasolina y 100 para mi comida que estoy utilizando ahorita. Es que ¿saben qué es lo que digo yo? Que usted le mandó el dinero a ella. Eso es lo que digo yo. ¿Qué le mandó el dinero? Los hombres siempre hacen eso porque con la desesperación que quieren mujer, le depositan para el pasaje para que ellas se vengan supuestamente. Pero solo los reciben y ya de ahí no se vienen. ¿80 hasta el bus? ¿El pasaje 80 es? ¿Más 100 de gasolina? ¿Están viendo vos? ¡Explicate bien! ¡El pasaje de la patoja! ¿Si le diste? ¡Explicate bien papá! ¡Explicate bien! ¡No te entregué! ¡Vaya! ¡Vaya! Ahora bien Tomás. Ahora bien. ¿De dónde venía la muchacha? ¡Ay Dios! Ni sabe. No sabe pues. ¿No es capitalina fue? ¿Era capitalina? ¡Ve! 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 No estaba enterado de todo! ¿No es que capitalina dijo? No. ¿Es capitalina de Tomás? ¿A usted le dijo así? ¡Aja! A mí me dijo. ¡Ve! 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 ¡A donde vería en México! ¿Ya venía de San Marcos? ¡Muchacha de México va a venir aquí! Ya vieron como cae el solito. Ya el mexicano en donde? Porque no se le mandó el pisto. Cruzó y se vino para acá. Por eso no llegó a esa hora que dijo. Como es que soy rapidita? A las 12 no voy a llegar a esa hora. Y 200 no voy a llegar a esa hora. Pero de donde? Me saca tanta mentira. Es que es claro que yo voy a depositar el dinero al piso. Por eso me está cayendo en el cielo. Y te le eches 100 gasolina a la moto? Como voy a alcanzar a hacer esto? Es el saldito de la casa. Que siempre sale para mi comer estoy agarrando ahorita. Si. Ay Dios. Le mando al pisto. Para la madre Lucha.